La Archidiócesis de Madrid estrena nuevo delegado episcopal de Misiones. Manuel Cuervo Godoy ha tomado posesión del cargo acompañado por el Cardenal Arzobispo de Madrid, Carlos Osoro y José María Calderón, Director Nacional de Obras Misionales Pontificias. El acto contó también con la presencia de los responsables de misiones de las distintas vicarías de Madrid y otras áreas pastorales. El Cardenal Osoro destacó la importancia de la misión principal de la Iglesia, el anuncio del Evangelio. Esta misión de la Iglesia, no digo cargo, esta misión, es muy importante. ¿Por qué? Pues porque es la esencia de la Iglesia. La Iglesia está para salir y está para ir a anunciar el Evangelio, no está para entretenerse en sí misma. Si algo me ha enseñado a mí la misión es lo orgulloso que me ha hecho sentir de pertenecer a la Iglesia cuando he estado en tierra de misión. Porque la Iglesia está donde más se le necesita el amor de Dios.